En el departamento de Madrid, la capilla de Santo Domingo de Guzmán, perteneciente a la parroquia Cristo Rey Telpaneca, fue profanada este fin de semana, denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. Delincuentes abrieron el Santísimo Sacramento del altar, tiraron las hostias al suelo, robaron dinero y varios instrumentos del coro, informó el CENID a la vez que exigió a las autoridades una investigación de los hechos. En los últimos dos años se han registrado más de 20 ataques en contra de la Iglesia Católica. El más reciente y de mayor gravedad fue el incendio de la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua. Además de las profanaciones, varios sacerdotes se han exiliado, mientras otros han sido amenazados por simpatizantes del gobierno. El más reciente, el sacerdote Eliar Pineda, de Telpaneca, quien ha sido crítico del régimen Ortega Murillo y fue reubicado de parroquia tras la amenaza. Hace aproximadamente unos 22 días, me llamaron de la policía a tener una plática. El comisionado mayor, Marvin Castro, me dijo el padre, yo quiero que nosotros tengamos unas excelentes relaciones. Nunca se pueden tener buenas relaciones con personas que torturan, con personas que persiguen, que asedian. Y después de la plática, como a los tres días, llegaron a Asile un policía de la policía, dos paramilitares y otra persona que estaba ahí, y otra que estaba oyendo. Y entró el jefe de la policía de acá diciendo, el 28 llega a ese TAC por Juana Mancotal, hay que hacerle un recibimiento grande. Preparémosle un tiempo acá en su espalda y la pobreza. Michael Healy, candidato a la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, mantiene una ventaja sobre su contendiente Mario Anón en la elección para presidente del sector privado que se realiza este martes 8 de septiembre. Healy, expresidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, sumaría 11 votos, frente a 8 para el presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos, Mario Anón, según un sondeo hecho por Confidencial. La elección se realiza en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, Incae, hasta donde podrán asistir quienes decidan votar de manera presencial y también podrán votar en línea debido a la pandemia de COVID-19. Este lunes, 7 de septiembre, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, Poseadana Gary, publicó una carta a modo de despedida en el último día de su periodo para el que fue elegido en 2017. En la carta, Gary abordó su trayectoria en la gremialidad empresarial, sus logros y escuetamente mencionó sus errores. Como institución cometimos errores a los cuales ya me he referido públicamente, dijo el empresario, pero no evaluó la alianza con el régimen de Ortega y el fracasado modelo de diálogo y consenso, que ofreció al sector privado una posición privilegiada para negociar las leyes con el gobierno, sin democracia ni transparencia. Gary admitió que ese esquema llegó a su fin en abril de 2018, en medio del estallido de la crisis sociopolítica que persiste hoy día. También evitó referirse a las críticas que han hecho diversos gremios sobre el mando centralizado que impuso sobre las cámaras del COSEP, convirtiéndose en el único interlocutor con el gobierno. El líder empresarial llamó a la Unidad por Nicaragua a las puertas del año electoral 2021, que calificó será el año más importante en la historia reciente del país, y reiteró que sin solución política no habrá solución económica ni recuperación social. En Costa Rica, la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano denunció ataques en Internet en su contra por parte de grupos afines al régimen Ortega Murillo. Lina Barrantes, directora de la Fundación, informó que les han atacado sistemáticamente en las redes sociales y han sufrido intentos de sabotaje de los sistemas informáticos. Los ataques ocurren tras el anuncio de la creación de un tribunal de conciencia organizado por la Fundación y que analizará violaciones sexuales como crímenes de lesa humanidad en Nicaragua y que se instalará mañana martes. Más de 30 familias de la comunidad Zangnilaya, ubicada en Tui, Jabra, en Puerto Cabezas, Caribe Norte, se han visto obligadas a salir de su territorio ante la amenaza de ser atacadas por colonos armados. Un líder comunitario denunció la venta de tierras que son propiedad de los indígenas y añadió que este desplazamiento se vincula a la muerte de un colono, registrada el pasado 2 de septiembre. Además, reveló que la amenaza contra la comunidad llegó a través de un juez comunitario, integrante del Consejo de Liderazgo Sandinista y que fue nombrado por el Frente Sandinista. En nuestro canal de YouTube les recomendamos el reporte que aborda el riesgo de un rebrote tras el relajamiento de la población ante la pandemia de COVID-19 en Nicaragua. ¡Gracias!